Llegan las noticias departamentales, un resumen de lo más importante que pasó en la semana en las localidades y barrios floridenses. Porque las buenas noticias crecen con voz. Gobierno Departamental. Se llevó adelante el lunes 11 en la Plaza Artigas de Villa 25 de Agosto, el acto protocolar conmemorativo al 150 aniversario de la localidad. El acto contó con la presencia del Secretario de Presidencia de la República Álvaro Delgado, el Intendente de Florida Ingeniero Guillermo López y otras autoridades nacionales, departamentales y locales. El lunes 11 fue presentado en la Expo Prado 2023 el programa Destino Florida con su calendario turístico, destacando el Festival de la Independencia a realizarse el 22, 23 y 24 de septiembre y el primer concurso de la Pamplona que se desarrollará en el propio festival. Estuvieron presentes el Ministro de Turismo Tabareviel, el Secretario General Dr. Marcos Pérez, el Director General de Cultura Juan Martín Treza, la Directora de Turismo Carmen Pasarela y el reconocido chef Sergio Puglia. 160 participantes de diferentes localidades del Departamento de Florida formaron parte de la muestra y festejo del Día Internacional del Crochet, realizado días pasados en la ciudad de Sarandigrande. El evento proporcionó una oportunidad de reencuentro e intercambio para que los participantes presenten los trabajos que han estado realizando. El martes 12 visitó la ciudad de Florida el señor embajador de Irán, señor Jabad Heydari, quien fue recibido por el Intendente Guillermo López. Las autoridades intercambiaron presentes, entre los cuales estuvo la bandera iraní, la cual fue colocada en el hall de pabellones del Palacete Municipal. López destacó la visita del embajador, la cual surge tras la presencia del diplomático en los festejos de la Declaratoria de la Independencia. El Secretario General de la Intendencia, Dr. Marcos Pérez, junto a la Directora de Tránsito y Transporte, Sonia Díaz, y la Jefa del Cuerpo Inspectivo, Alejandra Yol, presentaron en Sarandigrande a los nuevos inspectores de tránsito. En las instalaciones del municipio, las autoridades hicieron la presentación formal y la entrega del calzado a los integrantes del nuevo cuerpo inspectivo, que trabajarán en educación y fiscalización del tránsito en la ciudad. En el marco de la puesta en funcionamiento del Centro Diurno para Atención de Personas con Uso Problemático de Drogas, se hizo presente en Florida el coordinador del Área de Gestión Territorial de la Junta Departamental de Drogas, Dardo Rodríguez. El coordinador fue recibido por los directores Germán Lapasta, de Salud y Gestión Ambiental, y Fernando Pérez Dauria, de Asuntos Legales y Transparencia, con quienes realizó una rueda de prensa brindando detalles del funcionamiento del nuevo centro. Rodríguez destacó la posibilidad de poder contar hoy con un centro diurno de atención y seguimiento, lo que amplía la capacidad técnica de dar respuesta. Se firmó el día miércoles un convenio entre la Intendencia de Florida y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay para la realización de un concurso de proyectos y licitación del predio histórico donde se conmemora la Declaratoria de la Independencia. Por tal motivo, el Intendente Guillermo López, junto a directores de su equipo de gobierno, recibieron a las autoridades de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, encabezada por su presidente, la arquitecta Mercedes Espazandín. Se inauguraron el día jueves en Cardal 36 viviendas del nuevo complejo MEVIR 4. El plan nucleado lleva el nombre de Gustavo Milán Machín, en homenaje a quien fue el impulsor de muchos proyectos que hoy han dejado su huella y destacan en Cardal. Del total de las viviendas inauguradas, 24 forman parte del núcleo habitacional y 12 fueron construidas en terrenos particulares. El acto contó con la presencia del ministro de Vivienda, Raúl Lozano Bonet, el intendente de Florida, Guillermo López, y el presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado, junto a otras autoridades. Cazupá celebró el pasado viernes 15 sus 115 años en un acto realizado en el Salón Parroquial. Esta actividad contó con la presencia del intendente Guillermo López, el alcalde de Cazupá, Luis Oliva, centros educativos de la ciudad, autoridades nacionales, departamentales y locales. En la oportunidad se presentó la bandera de Cazupá, seleccionada del concurso que se llevó a cabo para la ocasión, del cual resultó ganador Santiago Martínez Cancela, oriundo de Cazupá, hoy radicado en España. En el marco del Festival de la Independencia 2023, desde el viernes 22 de septiembre, se desarrollará en Florida el primer concurso de La Pamplona. El lanzamiento oficial del evento se llevó a cabo el pasado viernes en conferencia de prensa realizada en el Mavea. El concurso se desarrollará junto al perímetro del festival en la zona del vivero municipal de la ciudad de Florida, en Ruta 5 y Rotonda al Ingreso Sur. Tanto la participación como el acceso al espacio del concurso será totalmente gratuito. Las bases y formulario de inscripción del concurso se encuentran en el portal web de la Intendencia. El plazo de inscripción vence el miércoles 20 de septiembre. Este fue el resumen de las noticias departamentales de Florida. Porque las buenas noticias crecen con vos. Gobierno Departamental.